Oye, parate un momentito Hay que ir mujeres atrevidas, donde están las mujeres atrevidas Oye, yo quiero un hombre de las atrevidas que se perrean mis cronistas aquí ahora Oye, espérate, espérate Yo quiero hacer una competencia Cuánto pan a las gorditas, cuánto pan a las gorditas Goldita, gordita, gordita Cuánto pan a las flaquitas, flaquitas Espérate, párale ahí Oye, lo cubo DJ, DJ, DJ Manolo DJ, DJ, DJ Y Dimate Dime si tu solo en la cama te toca Te quito la rit 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 Oye Steve Dime si tu solo en la cama te toca Te quito la ropa y tu miema esta loca Póngateo Ahora Póngateo El DITRO, el DITRO, el DITRO, el DITRO Oye, pa' abajo, más pa' abajo, más pa' abajo el pantalón, más pa' abajo Y que se quita el pantalón, y que se quita el pantalón Y tú ya con, ve 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 ya con A toda gente aquí le gusta la bachata, puñeta Vamos a hacer un regreso Pagamos el amor por la ropa Siente la pasión de...